¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Un día menos para que empiece la temporada NBA y un día más lleno de grandes y potentes informaciones. Arrancaremos bien fuertes porque tuvimos un traspaso hace muy pocas horas. Los Thunder se hacen con Kevin Porter Jr., que lo cortarán inmediatamente del equipo. Ya sabéis que recientemente estuvo involucrado en esa gran polémica con su novia. Veremos a ver cómo termina todo eso. Y luego, juntamente con Kevin Porter Jr., se hacen aquí, con lo importante, dos segundas rondas. Por lo que Oklahoma sigue añadiendo más y más picks. ¡Qué auténtica locura! Y por la parte de los Rockets, el equipo de Texas en esta operación se hace con Víctor Ladipo, que se sigue recuperando de su lesión e incorporan también a Jeremiah Robinson Earl. Y quien parece que se ha recuperado bien es Dion Williamson. La confianza sigue comentando de gran manera alrededor de esta joven bestia. Hoy, 16 puntos en 16 minutos en la victoria de Pelicans contra Magic. Sinceramente, se le ve bien con ganas intenso. Y además, nos regala un bonito show gracias a esa capacidad que tiene de salto de potencia. Yo que sé, en resumen, que sus mates son bien bonitos. Y ojalá, por favor, este año se acabe presentando en el Slam Dunk Contest en el concurso de mates. Y para show, el que nos dio Markel Fultz en esta jugada. ¡Qué asistencia más y más bonita! Pero eso sí, el máximo notador del equipo de New Orleans no fue Zion, sino que fue Brandon Ingram con 18. Pero el líder absoluto en anotación de este partido fue Franz Wagner de Orlando con 19. Este año espero grandes cosas del actual campeón del mundo. Ya sabéis que el jugador alemán fue campeón de esta última Copa del Mundo, el Mundial. Llámalo como tú quieras. Y de quien espero grandes cosas es de estos nuevos Celtics que dan mucho miedo. Hoy en la victoria contra Nick se presentaron con este quinteto. Si alguien de vosotros me dice que este quinteto de Boston no le da miedo, pues está mintiendo. Bueno, seguramente no, está mintiendo al 100%, porque no creo yo que exista una persona que diga No, este quinteto de Boston no me asusta. Por lo que sí, amigos, este año perfectamente podría ser el año de los verdes. Y una cosa que sería muy bonita, porque aumentaría la racha. Mirad esta imagen, hemos tenido 5 campeones diferentes en las últimas 5 temporadas. Y sobre los Knicks, bueno, sí, han perdido. Pero también nos podemos quedar con algo bien positivo con los 7 triplazos de Grimes. Qué manera de enchufar un triple tras otro y otro y otro. Hace nada, hemos mencionado el nombre de Derek White, Poe, JJ Reddick. El exjugador de la NBA, que ahora es analista en ESPN, se enfadó muchísimo al enterarse que no habían metido a Derek White en ese top 100 de mejores jugadores de la NBA. No se lo podía ni creer. Es más, Reddick dijo que White es un jugador top 50 de la liga. A ver, tal vez top 50 no lo es, pero quien sí que lo acabará siendo dentro de no demasiado tiempo es Chet Holmgren, el unicornio de los Thunder, nos sigue maravillando. Hoy 18 puntos en la victoria de Oklahoma contra Bucks y además le colocó este gorrazo a Damian Lillard. Ahora con la llegada de estos nuevos unicornios extraterrestres no hay ni un solo tiro fácil. Tú te piensas que, bueno, voy a lanzar de media distancia, no pasa nada, pero es que extiende ese brazo, esa envergadura y se te hace de noche rápidamente. Un Damian Lillard que hoy jugó realmente mal 5 puntos en 25 minutos con un 2 de 11 en tiros de campo y 0 de 5 en triples. Un mal partido que llega justo después de esas palabras que dijo que, bueno, cuando tuviera 38 años que estaría igual de bien, que no iba a bajar su rendimiento y hasta que no estaría retirado. Y no sé si lo habréis notado, pero cada vez veo a más personas que dicen que este nuevo y potente dúo de los Bucks, formado con Giannis Antetokounmpo y Lillard, pues que no funcionará. Pero Damian parece ser que no se deja afectar por todo esto y sigue entrenando duramente. Mirad que subió, boxeando, eh. Tiene una buena pegada, no está mal, ¿no? No soy entendido en esto, pero si hay alguien que sabe, que me comente un poco. Y quien sí que funciona especialmente en ataque es Shea Gilgus Alexander. Mirad esta jugada, rompe con tremenda facilidad a Lillard y además lo hace ver bien estético, eh. Muy, muy bonito. Pues siguiendo con esto de los mejores jugadores, Stephen A. Smith compartió su top 10, que lo estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Jokic número 1, seguido de Giannis y Cary, que formarían ese top 3. Y atención, eh, porque sí que tenemos al LeBron en el top 5. Y luego también se presentó el top 10 de Shannon Sharp en el top 3 suyo. No tiene a Stephen Curry, sino a Joel Embiid y LeBron James cae hasta la séptima posición. Pues sí, parece ser que se confirma que la mayoría de personas ponemos a Nikola Jokic como el mejor jugador del mundo actualmente, pero no creo que eso al ser vio le importe demasiado. Porque, por ejemplo, lo vimos en ese último entrenamiento ahí sentado con el móvil, a lo que Murray le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le respondió que estaba haciendo scouting de caballos. Es simplemente el mejor este jugador. Ya sabéis que le encanta lo de las carreras de caballos ahí en Serbia, que lo vive muchísimo y parece ser que le importa más eso que el propio baloncesto. Hoy Jokic no jugó en la derrota de Nuggets contra Clippers, que mirad qué cartel pusieron en televisión. Duelo de estrellas, Strouder contra Kawhi Leonard. Es simplemente increíble. Y quien sí que estuvo presente y de una gran manera fue Paul George. Jugó poco, pero aportó 23 puntos transmitiendo muy buenas sensaciones. Y lo que cada vez nos da mejores sensaciones son los nuevos fans. Kevin Durant se sinceró diciendo, no puedes defendernos a los tres a la vez. A lo que uno comentó, pero no dijiste lo mismo en Brooklyn. Uff, vale, pero claro, aquí tenemos otra cosa importante. Ese gran Big 3 de Brooklyn, Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant, únicamente jugaron juntos 16 partidos. Entre lesiones y otras problemáticas no pudieron sacar ese gran nivel. No tuvieron rodaje. No pudieron generar la mejor química posible. Era imposible. Y sobre este Big 3 de los Sands, mirad qué gráfico sacó Richard Jefferson en ESPN, el más menos de los miembros del Big 3 en esta pretemporada. Una auténtica salvajada que tiene atemorizados a todos y cada uno de los rivales. Pues ya tenemos el mate del año. Andre Drummond nos lo regaló en este contraataque completamente espectacular. Pero eso sí, los Chicago Bulls perdieron contra los Raptors y a Cammy Barnes se combinaron con 44 puntos. Y si queréis otro jugadón, mirad este gorrazo de Grades. Qué bestialidad. Cómo me gustan esos tapones limpios pero potentes al mismo tiempo. Y para declaraciones bestias, las últimas de Jamal Crawford. Dijo que puedes argumentar que Kyrie Irving y Luka Doncic es el backcourt más habilidoso de toda la historia de la NBA. Y relacionado con duplas, Bleacher Report sacó su ranking de los mejores duos de la competición. Y el de Mavericks ocupa esa quinta posición. En la primera, en la más privilegiada, encontramos la de Denver con Jokic y Jamal Murray. Y volviendo a Irving, atención a sus últimas palabras que llenan de ilusión a los fans del equipo. Comentando, para mí los elogios, el éxito y los negocios son algo increíble. Pero estoy aquí, en Dallas, para liderar a estos muchachos de una manera diferente a la que nunca antes habían sido dirigidos. Por lo que bien, realmente bien, buena señal ver a un Irving motivado y comprometido con el equipo y su éxito. Y quien sigue bien comprometido con su franquicia es Udonis Haslem. A pesar de haberse retirado y de tener 67 años, sigue ahí entrenando con los jugadores y haciendo de veterano, ¿eh? Por lo que genial, su presencia es de gran valor. Pero había gente en redes sociales que le decía, vete ya a tu casa, por favor, vete de una vez. Tremendo esto de Kevin Durant, confirmó al 100% su compromiso de jugar en los Juegos Olímpicos con USA. Por lo que gran noticia para los fans del buen baloncesto. Y quien también confirmó su presencia es Nikola Jokic con Serbia. Tremenda, eh, tremenda noticia. Y mucho cuidado con Serbia porque el presidente del Comité Olímpico, Serbio, añadió que en esa plantilla también estará Misic, Kalinic, etcétera, etcétera. Un equipazo en mayúsculas que, ¿por qué no? Podría ganar el oro. Y vamos con Ben Simmons porque también confirmó algo bien potente en Esquire. Quiero volver donde estaba, quiero ser All-Star, quiero ser mejor que un All-Star. Y Tobias Harris también habló muy claro comentando que debería haber sido All-Star varias veces a lo largo de su carrera, pero de momento nunca lo ha conseguido, eh. A ver, yo lo recuerdo en Clippers, poca gente lo recuerda en Clippers, eh. Tuvo algún año por ahí bien y bien potente, pero al final es una liga con tanto nivel y tanta competencia que ese sitio está reservado únicamente para lo mejor de lo mejor. No sirve ser lo mejor, tienes que ser lo mejor de lo mejor. Información de HubSkype. Interesante, bien interesante la nueva lista que nos trae Kendrick Perkins sobre los jugadores que tienen que demostrar más en esta campaña. Estoy de acuerdo con lo de Zion Williamson en esa primera posición, pero no termino de ver lo de poner a Ivan Mobley ya cuarto, eh. No lo sé, ahí tengo dudas. Dale un poco más de tiempo, que lleva poco en esta competición. Y eso sí, yo habría puesto a Damian Lillard segundo. Y me seguís preguntando por novedades de Harden, pues tenemos algo de última hora, sí, sí, ya os aviso que no es demasiado positivo. Harden no ha asistido a ninguno de los partidos de pretemporada de Sixers, a ninguno, eh. Y únicamente ha participado en un solo entrenamiento durante los 14 días de Training Camp. Información de Shams, vamos que James Harden sigue ahí, metiendo presión y creando el peor ambiente posible y la situación más incómoda para que lo traspasen ya de una vez. Y más mercado, ya sabéis que desde hace un tiempo había rumores sobre un posible traspaso de Buddy Hill, pues Fisher reportó que es poco probable que sea traspasado antes del inicio de temporada, por lo que tendremos que estar bien atentos en el deadline del mes de febrero. Y volvemos a la jornada porque tuvimos otro partido, Timberwolf ganó al Maccabi con 30 de Luka Garza. O se pronuncia Garza, ahora tengo dudas. Y antes de cerrar, vamos con la sección patrocinada por RinoShield, las mejores fundas de móvil para iPhone y la mayoría de Android. Las tenéis aquí resistentes a 3 metros y medio, envíos a todo el mundo, usad mi código de descuento que está activo únicamente durante 48 horas, link aquí abajo. Y la pregunta de hoy es de Luisqui, ¿cuántos picks del draft tiene Oklahoma en total? Pues mira bien este tuit de Dan Central porque tienes los futuros picks de los próximos 7 años de Oklahoma y es una auténtica barbaridad. Una lista que no termina nunca. Bueno cracks, hasta aquí el video de hoy en el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Jesse, Yanduco, Felipe Donoso, Jonathan de Venezuela, Javi y Gianaris. Un abrazo y nos vemos muy pronto.